Me llaman paparruguita, querido de la barriada, que con el pueblo consigo todo lo que me da gana. La gente dice que soy elegante y parrandero, que con todas las mujeres consigo lo que yo quiero. Nadie a mí me mira mal, todo el mundo a mí me quiere, solo se oye comentar que soy rey de las mujeres. Soy el hombre misterioso, soy el hombre misterioso. Yo no envidio lo de nadie, yo tengo de todo un poco. Soy el hombre misterioso, soy el hombre misterioso. Al frente me enteró, soy rico poderoso. Soy el hombre misterioso, soy el hombre misterioso. Ay, mi mujer me dice, papi, tu cielo negro sabroso. Soy el hombre misterioso, soy el hombre misterioso. Sabón. Soy el hombre misterioso, soy el hombre misterioso. Ay, que no me rompan los cueros, con ellos que yo voy. Soy el hombre misterioso, soy el hombre misterioso. Ay, palio, no lo rompió, mi mojón se rompió. Soy el hombre misterioso, soy el hombre misterioso. Soy el hombre misterioso, soy el hombre misterioso. Ay, ya me rompiste los cueros, ahora con ellos que yo voy. Soy el hombre misterioso, soy el hombre misterioso. Ay, palio, no lo rompió, mi mojón se rompió. Soy el hombre misterioso, soy el hombre misterioso. Soy el hombre misterioso. Soy el hombre misterioso. Gracias por ver el video.